7 de la mañana con 14 minutos amigos y amigas estamos de regreso ya en primera impresión con ustedes pues abordando distintos temas y es que los videos grabados por cámaras como ojos de águila y también desde celulares constituyen pruebas en los litigios judiciales. Estas reformas del COIP datan desde el 2014. El penalista Stalin Oviedo nos hablará acerca de este tema, los pros y contras de estas normativas que se aplican en nuestro país. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días a la orden. Bueno, este tema nos llama la atención porque hoy en día estamos en un mundo interconectado donde todas las personas tienen una cámara de celular y en algún momento pueden captar hechos que sean considerados como delitos. Pero, ¿qué hacen con estos videos cuando llegan a captar un hecho que puede estar tipificado en el COIP? Claro, bueno, para el primer término debemos diferenciar lo que son las etapas del proceso penal. Una etapa preprocesal, que es la investigación previa, la etapa de instrucción fiscal y la etapa de juicio. La etapa de investigación previa que no es parte del proceso penal es la etapa preprocesal penal y ahí debemos que son los índices que se van recabando de la investigación para poder formular cargos en este caso. Nuestro código orgánico integral penal en su artículo 471 indica que los registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción y dice claramente No requieren autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografías relacionadas a un hecho constitutivo de infracción registradas de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución por los medios de comunicación social, por cámaras de vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, por particulares de lugares públicos de libre circulación o en los casos en que se divulguen grabaciones de audio obtenidas por uno de los intervinientes. Este término espontáneo, ¿qué implica sobre estos videos? Bueno, partamos desde un principio de que todas las personas estamos, si vemos un delito, estamos obligados a denunciarlo. Es decir, dando un ejemplo, estamos por la calle a las seis de la mañana aquí afuera y a una persona le asaltan. Usted puede prender su cámara y grabar, pero siempre y cuando esa grabación vaya a manos de la fiscalía en la investigación que se inicie por el delito cometido en contra de esa persona. ¿Va a ser necesaria la denuncia previa sobre esto? Siempre va a ser necesaria una denuncia. ¿Una investigación inicia con la denuncia? Siempre, puede iniciar de varias formas. La inicia con una denuncia, una noticia criminal. La denuncia no es como una especie de formalidad procesal para iniciar un proceso penal. Porque yo puedo, porque un fiscal puede decir, yo pienso que existe delito en este tema, por eso tiene que iniciarse una investigación previa respecto a este hecho que yo pude palpar. Esta noticia, esta noticia puede haber estado publicada en redes sociales de que la autoridad o el Ministerio Público pueda tener acceso a ella sin que haya mediado esta denuncia particular. Es un tema un poquito delicado, porque siempre tiene que haber un espacio y un tiempo, el día, la hora, el lugar en donde fue cometida la infracción. O sea, si una persona divulga una grabación que no puede ser lícita, que no puede ser verídica, no puede iniciar su investigación previa. Siempre está sujeto a una investigación y es muy delicado el asunto de una grabación. Pero si yo, por ejemplo, grabo un delito que se comete frente a mi carro y voy a la fiscalía y con un documento digo, aquí existe un disco que fue extraído de mi teléfono celular, el cual es marca tal, y ponga su conocimiento, señor fiscal. Es una especie de noticia. Porque lo que sucede hoy en día es que cuando uno llega a captar algún tipo de hecho que le parece que está controvertido con la ley, lo que hace inicialmente es subirlo a sus redes sociales, es decir, compartirlo a través de Facebook, a través de Twitter, para que se viralice y pues pueda llamar la atención de las autoridades. ¿Esto es correcto? ¿Es lo que deben hacer los ciudadanos para colaborar? Pueden hacer eso, pero lo que yo tengo que decir es que el Facebook o Instagram son páginas, ya consideradas páginas públicas. La información que consta ahí es una información pública. Entonces ya puede ser considerada por un fiscal, debería ser considerada por un fiscal. Pero previo a eso tendríamos que hacer un análisis del video. Si es verídico, si es real, si en realidad no es un montaje. Ahora existen tantos medios tecnológicos, usted ve que ponen fotos de personas con diferentes caras y son visiblemente reales. En el mundo de las fake news realmente uno duda de todo lo que está en Internet. Sin embargo, ya cuando media una denuncia, es decir, también me estoy arriesgando como ciudadano con lo que estoy llevando a la fiscalía. Pero yo pienso que fiscalía, fiscalía, tendría que tener un departamento específico para el análisis de este tipo de cosas. Porque de pronto hay cosas que sí sirven y que realmente son delitos que se cometieron. ¿No lo tiene en este momento? No, no lo tiene. Tengo entendido que no. ¿Y cómo se maneja ya y cómo se trata los videos cuando llegan a la fiscalía? Entendemos que cuando van a ser usados como prueba deben pasar también por la verificación de peritos, de expertos. ¿Quiénes son estos peritos? Bueno, en primer término, por eso el mismo artículo 471 determina que el registro de datos requerirá de la preservación de la integridad del registro de datos. Entonces, esto está sujeto a una verificación de su idoneidad, de su veracidad, ¿no? Eso es únicamente lo puede hacer el servicio de ciencias forenses, que es la policía, por su departamento de audio y video en este caso. Ellos analizan, ¿qué es lo que analizan de los videos? Bueno, por el pedido de la fiscalía. Recordemos que la fiscalía es el titular de la acción quien tiene y maneja la investigación y la cual dirige la investigación. Entonces, ella solicita, solicita a la policía judicial, por intermedio de peritos expertos, en audio y video, en primer término, extraigan la información, verifiquen la idoneidad, digamos, la veracidad de la grabación que está en el CD que ha aportado por este señor. Y luego de ello, extraigan la información y luego se transcriba la información, porque eso tiene que ser producida en la audiencia de juicio. ¿Esto les facilita el trabajo a los jueces, a los fiscales, para tener la idea de juzgar bien un delito? Yo pienso que es necesario siempre un procedimiento, un procedimiento que ha determinado y que se basa en un debido proceso. Porque puede ser, como yo le digo, hay muchos softwares que pueden determinar y pueden hacer algo que no pasó. Entonces, sí, es bien que sea analizado, que sea auditado este video. Y eso se hace en este momento. ¿Los peritos se pueden también impugnar de pronto si la otra parte no está de acuerdo? El momento de la contradicción es en la audiencia de juicio. Es decir, en el rapa de instrucción fiscal, el peritaje se hace en medios escritos. Se presenta un informe de acuerdo. Primero se ve la fidelidad del CD, del pendrive, del teléfono. Luego de eso se extrae la información. Luego se transcribe la información. Eso consta en un informe de audio y video de la filmación. Hablemos de eso en este caso. Pero en un momento podrá ser determinante para que el juez pueda dictar una sentencia. Es determinante. Pero igual, yo pienso que el proceso penal no puede ser basado en una sola prueba. Tiene que haber un conjunto de pruebas que determinen que realmente la responsabilidad y la materialidad de la infracción. Esto es uno de los puntos en cuanto a la utilización de videos, de audios y demás. Como usted mencionaba, lo que está determinado en el artículo 471. Pero también hay otra parte en el COIP en la que se manifiesta que un video o un audio no podrá servir si es que no tiene el conocimiento o la autorización de una de las dos partes. Pero eso es en otro caso. Por ejemplo, dice el artículo 472, determina un numeral en cuál es la información que se encuentra de circulación restringida. Ahora, existe el 477, determina que para que esta información sea grabada, la grabación sea tomada en consideración como indicio dentro de la investigación previa y pueda ser producida como prueba en la audiencia de juicio, tiene que necesariamente haber pasado por una audiencia reservada. Es decir, tienen que ver, tienen que verse dos peritos, tienen que ver la fiscal, tienen que estar las partes intervinientes, son los sujetos procesales. Eso tiene que pasar. Tiene que cumplirse un cierto procedimiento para que esta filmación, esa grabación, esa filmación, esa grabación sea considerada como prueba. Bueno, ya para finalizar, porque el tiempo se nos va rápidamente. ¿Qué le diría a la ciudadanía a quienes logran captar estos videos que evidencian hechos delictivos? Yo pienso que la esencia de la seguridad pública, de la seguridad pública, que es manejada por medio del COVID, en cierto modo, tiene que ser tomada en cuenta y que todos estamos obligados a denunciar. Si vemos un delito, si somos testigos del cometimiento de un ilícito, estamos obligados a denunciar. Y si tenemos una afirmación que realmente es veraz, tenemos que poner a órdenes de las autoridades. ¿Cierto que nos va a tomar nuestro tiempo? ¿Cierto que va a tomar un poco de responsabilidad en ir a una fiscalía, ir a un policía? Hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Yo pienso que es parte de la conciencia de todo ciudadano. Es un deber. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Stalin Oviedo, abogado penalista con quien abordábamos este tema también de interés ciudadano. Bueno, hacemos una pausa en este momento y regresamos con más de Primera Impresión.